¡Hola, hola! Les saluda María Guarapano. Bienvenidos a Es Viral. Júbilo absoluto en las redes sociales el de este fin de semana con el histórico momento en el que el maracallero Miguel Cabrera se unió al club de los 500 honrones de por vida en el béisbol de grandes ligas. La hazaña del beisbolista venezolano se viralizó en pocos minutos en Twitter, ocupando por largas horas el lugar número uno del trending topic. Fanáticos no se hicieron esperar y posicionaron con más de 50 mil tweets el hashtag Miguel Cabrera, hashtag Miggy500 y hashtag Maracay. Nuevo tren, Gracie sorprendió a sus seguidores con el challenge de su más reciente sencillo titulado Lejos conmigo. La canción superó los 2 millones de reproducciones en YouTube, los 400 mil likes en Instagram y los 2 mil comentarios en esa misma plataforma. Usuarios utilizaron la etiqueta Lejos conmigo challenge para compartir con el mundo 2.0 sus coreografías. Visita inesperada, uno de los youtubers más conocidos de Latinoamérica llegó a Venezuela y enloqueció por completo las redes sociales. La llegada de Luisito Comunica al país estremeció Instagram y Facebook al publicar sin previo aviso que se encontraba en el aeropuerto internacional Simón Bolívar. Nos vamos a TikTok. Un sorprendente video paralizó a más de 20 millones de usuarios en esta red social. La atracción mecánica protagonizada por King Kong se encuentra en el top 10 de los videos más virales en esta plataforma, superando los 700 mil comentarios y los 17 mil likes. Y tú, ¿te atreverías a montarte? Daniel Derz continúa paralizando el mundo digital. El medallista olímpico volvió a liderar este fin de semana Twitter al ocupar el puesto número 3 de las tendencias en Venezuela. Y como nosotros siempre estamos detrás de lo que es viral en redes sociales, esto fue lo que nos dijo. Un saludo amigos de Es Viral, Daniel Derz por aquí. Les quiero mandar un mensaje de apoyo. Quiero decirles no se rindan, crean en sus sueños. Se van a caer, les van a decir que no pueden, van a creer que es imposible, pero lo importante es levantarse y seguir hacia adelante. Así que los quiero mucho y nos vemos pronto. Muchísimas gracias Daniel por tu mensaje y por supuesto por ese compromiso que mantienes intacto con toda la juventud venezolana. Nosotros no nos podemos despedir sin antes invitarlos a que continúen interactuando con nosotros a través de todas las redes sociales. Soy María Guarapano y recuerden que el gran motor del cambio siempre será la tecnología. Muchísimas gracias por acompañarnos.